¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Motion. Mi nombre es Nicolás Amedio Ortiz y hoy vamos a aprender cómo utilizar filtros dentro de este programa. Vamos a abrir el Motion haciendo clic acá. Y bueno, ¿qué son filtros? Creo que la mayoría de ustedes ya lo debe saber por algún otro programa. Un filtro es básicamente un cambio que nosotros le hacemos al color, a la imagen o al texto o a lo que sea de nuestra composición que de alguna manera u otra lo afectan o lo cambian. Un filtro puede ser de colorización, un filtro puede ser de desenfoque, puede ser de un montón de cosas. Y hoy vamos a ver un poco qué cosas se pueden hacer. Nosotros acá tenemos este video que lo habíamos trabajado la última vez en nuestro tutorial sobre keyframes y sobre texto. Les recomiendo que lo vean porque habíamos aprendido a hacer esta película de acción que habíamos dicho, ¿no? Entonces ahí tenemos Área 51, 2013, 21 horas, zona vigilada, ¿no? Entonces ahí tenemos una película de acción que está recién empezando, ¿no? Entonces lo que habíamos dicho antes era que, bueno, ya tenemos el texto con un par de keyframes. De nuevo, vayan y vean el tutorial anterior para saber cómo hacer este tipo de cosas. Y nos faltaba algo porque esto no parece una zona vigilada. Podríamos hacer que tenga el look de una cámara que lo está grabando o de alguna cosa similar. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Qué cosas así simples se pueden hacer con nuestro video para generar ese tipo de estilo o de estética, ¿no? Ya tenemos el estilo de texto, ya tenemos los keyframes ahí. Ahora vamos a trabajar un poco sobre nuestro video. Así que acá donde dice texto, ven acá, quizás no nos sirve tenerlo ahora, no nos molesta un poco tenerlo ahí. Así que vamos a desactivarlo, ¿no? Entonces lo desactivamos ahí y esto no quiere decir que lo hayamos borrado, sino que no queremos verlo por un rato. Nos molesta ahora, no tenemos ganas de verlo, no tenemos ganas de saber nada con vos hoy. Así que hoy vamos a trabajar sobre el video, ¿no? Entonces, y acá en el video nosotros tenemos nuestra capa de video, obviamente, ¿no? Esto ya lo estuvimos viendo en tutoriales anteriores. Vamos a agarrar y agregarle algún filtro. ¿Dónde están los filtros? Bueno, están acá en nuestra library, en este panel de la librería. Si ustedes no pueden ver esta ventana, bueno, ya lo expliqué en otro tutorial, no debería estar contándoselo de nuevo. Pero si alguien se olvidó o para evitarnos las preguntas pueden ir acá a window y acá la tienen. Ven, library, ahí está. Si lo sacan, no se ve más. Si lo ponen, se ve. Les recuerdo nada más, pero ya se deberían estar acordando de este tipo de cosas. Pero bueno, la cuestión es que vamos a agregar algún filtro, ¿no? Y acá tenemos un montón de cosas. Tenemos behaviors, filters, image units. Hoy vamos a trabajar más que nada sobre nuestros filtros. Más adelante vamos a ver los otros generadores o behaviors que tenemos. Así que no se preocupen. Pero por ahora vamos a trabajar sobre filtros. Y vamos a ver una corrección de color, ¿no? Vamos a hacer una bien, bien simple. Acá abajo nos aparecen todos nuestros filtros. Como podemos ver, tenemos algunos de los básicos que son el brillo. Ahí tenemos como un preview, pero tampoco es el mejor preview del mundo. Es mejor probarlo por nuestra propia cuenta. Después tenemos para mezclar canales de color, obviamente. Ahí podemos hacer un balance de color, una reducción de color, una colorización. Es básicamente lo que nosotros querramos. Entonces vamos a traer, por ejemplo, acá uno de colorización. Vamos a colorizar nuestro video. Ahí como aparece de color rojo, nosotros lo vamos a hacer, pero de otro color. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, traemos directamente nuestro filtro. Así, así de fácil. Así como lo ven, lo traen y lo colocan encima de su video. ¿Ven? Así de fácil. ¿Ven? Y ahí se pone de color rojo. Pero nosotros no lo queremos poner de color rojo. Lo queremos cambiar. ¿Dónde cambiamos nuestros filtros? Bueno, de nuevo, estos se tienen que acordar. Está acá en Colorize. Tenemos nuestra capa de filtros. Así como tenemos una capa de video, también tenemos una capa de filtros. Y vamos a ir a nuestro inspector, ¿no? Y acá en inspector nosotros tenemos nuestro filtro. ¿Ven ahí que dice Filters? Donde nosotros trabajamos el filtro que estamos editando ahora en este momento, que es el Colorize. Entonces vamos a cambiarle el color. En vez de rojo, yo lo quiero de color verde. Para que parezca así medio una cámara de seguridad. ¿Vieron cómo es la historia? Vamos a elegir acá el negro. Y lo vamos a cambiar por verde, ¿no? Vamos a elegir un verde oscuro. Ahí está. Y vamos a elegir un blanco, en vez de que sea amarillo, que sea un verde bien claro. Ahí está. Más claro. Más o menos así. Ahí está. Ahora, nuestro video se ve completamente verde. Y tampoco lo quiero tan tan verde. Quiero que sea un poco más suave el efecto. Así que acá en intensidad la vamos a bajar un poco. Ahí está. Fíjense. Es un poco más sutil. Vamos a ponerlo en punto 4. En vez de 4, 3. Ustedes saben que a mí me gustan los números redondos. Vamos a ponerlo en punto 4. Y ahí ya tenemos como un video más verdoso, ¿no? Parece como el video de una cámara de seguridad. O podría ser el anteojo de un terminator o lo que ustedes quieran. Recuerden que estamos dentro del género de acción hasta ahora, ¿no? Entonces estamos trabajando una colorización para algo de acción. Después vamos a ver cómo colorizar otras cosas. Por ahora vamos a divertirnos con este género que salió así espontáneamente. Así que vamos a aprovechar esta espontaneidad, ¿no? Entonces, si es una cámara de seguridad, por ejemplo, vamos a tener que tener en cuenta algunas otras cosas que podemos filtrar a través de filtros, ¿no? Por ejemplo, acá en Library podemos buscar dentro de nuestros filtros una estilización de nuestro video. Podemos darle un Bad TV que nos lo va a convertir en una cámara de televisión vieja. Y eso nos puede venir muy, muy bien. O si queremos le podemos agregar grano, como si fuera de una película vieja. Cualquiera de los dos nos puede venir bien. Este filtro está dentro de la estilización, ¿no? Yo les recomiendo que revisen todos los filtros porque hay muchísimos y son todos muy buenos. Pero si vienen de Final Cut, quizás que algunos se los acuerdan. De todas maneras, acá van a encontrar muchos más y muy, muy buenos. Así que vamos a traer, por ejemplo, el Bad TV. Ahí está, para traer uno cualquiera. Y al igual que hicimos con el Colorize, lo vamos a meter adentro de nuestro video. Ahí está. Fíjense ahora cómo nos cambió. Si nosotros le ponemos play a esto, nos va a aparecer nuestro video medio distinto. Fíjense, ahí nos reproduce un poco lento porque lo está renderizando justamente. Pero nosotros podemos ver que hay un cambio, ¿no? Que ahora aparece una tele vieja que aparte se nos movió de lugar. Vamos a corregir un poco eso. Vamos a ir al Inspector. Y acá tenemos nuestros parámetros de Bad TV, ¿no? Que es este filtro de televisión vieja. Obviamente acá podemos ver un montón más de cosas. Nosotros vamos a cambiar más que nada este de acá, ¿no? El Roll, ¿no? Donde nosotros podemos poner nuestro video donde estaba. Ahí está. Vamos a ponerlo en cero para que quede bien en su lugar. Y vamos a cambiar el Waviness. Si quieren lo pueden modificar así, como ustedes quieran. Lo pueden cambiar. Si no, pueden cambiar la estática. Le pueden dar más estática para que parezca más rota la imagen o más turbia. Ahí lo podemos ver. Si quieren pueden cambiar la sincronización de color. Que esto está bueno para una televisión vieja. Y si quieren también pueden darle algo de saturación. Si ustedes quieren. Si no, lo pueden desaturar como ustedes quieran. Como nosotros acabamos de aplicar un efecto de colorización. La verdad que yo prefiero dejarlo así. Si quieren pueden subirle el brillo a las líneas de escaneo. ¿Por qué no? Si quieren lo pueden bajar. Es como ustedes quieran. Si quieren también pueden subir la cantidad de líneas de escaneo. Que eso es muy típico de la televisión. Lo pueden dejar así como está. O achicarlo o agrandarlo. Y finalmente acá tienen el mix. Que es cómo se va a ver el efecto. Si más notorio o menos notorio. Lo vamos a dejar bien notorio. Para que se note bien el efecto. Y vamos a ponerle play. A ver cómo nos quedó. ¿No? Entonces ahí ya tenemos nuestro filtro. Que se ve como una televisión vieja. ¿Ven ahí cómo empieza a moverse? Bueno, este es el efecto de Bat TV. Es un filtro de los millones que hay. Así que les recomiendo que los prueben. Porque son buenísimos. Y ahora ya parece como si fuera de una cámara de seguridad. ¿No? Entonces si ahora nosotros activamos nuestro texto. Ahí está. Vamos a tener un efecto mucho más divertido. ¿No? Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner play. Ahí tenemos. Área 51. Zona vigilada. Y ahí lo tenemos todo. Mucho más respetando el género. ¿No? De alguna manera u otra. Esto podría ser una zona de seguridad. Con la cámara de seguridad que aparece ahí. Y el área 51. Zona vigilada. ¿No? Obviamente esto no está reproduciendo en su máxima calidad. Porque bueno. Necesita un tiempo de render. ¿No? Pero por ahora creo que se entiende a lo que queremos llegar. ¿No? Si quieren también pueden modificar un poco la colorización. Si no les gustó como queda. La pueden modificar cuando ustedes quieran. Ahí tienen el efecto de colorización. Van acá en el inspector. Dentro de la propiedad de filtros. Y lo cambian. Por ejemplo acá el verde no nos gustó. Lo cambiamos a azul. Y no tenemos por qué preocuparnos. Fíjense. Ahí ya lo cambiamos a azul. Y nos gusta más de esta manera. Bueno. Ahí lo tienen. No tienen que preocuparse por absolutamente nada. Así que bueno. Básicamente es así como se hacen los distintos efectos de filtros. Es algo muy fácil de hacer. Y les repito. Los filtros los encuentran acá en la librería. Tienen filters ahí. Y tienen un montón. Por ejemplo si quieren pueden agregar un blur. O que vendría a ser un desenfoque. ¿No? Entonces pueden agregar acá un Gaussian blur. Que lo que va a hacer es desenfocar su imagen. Vamos a poner el Gaussian blur acá dentro de nuestro video. Y vamos acá al inspector. Y lo vamos a subir. Fíjense como nos desenfoca la imagen. Y de nuevo. A los filtros también le pueden aplicar keyframes. ¿No? Que es lo que vimos anteriormente. Entonces quieren que esto esté fuera de foco al principio. Esto puede ser bastante interesante. Vamos a ponerle al principio un keyframe acá. Ahí está. Y después vamos a ir más adelante. Y le vamos a aplicar otro keyframe ahí al final. Y vamos a bajárselo a 0%. Entonces ahora vamos a ver como se va de foco. Ahí está. Y tenemos el video que se empieza a ver en foco con el texto que entra. ¿No? Entonces ahí vamos viendo como las distintas opciones que nosotros tenemos. Y los distintos filtros y los distintos keyframes y todo eso se van intercalando. O nos van ayudando a crear mejores trabajos. ¿No? Es muy, muy simple. Pero las cosas se van complicando de a poquito un poco más. Por eso les repito que se aprendan bien cómo funcionan todos estos parámetros de acá. Porque son básicamente la clave de que les salga bien una composición. A mí me parece que es muy importante. Sobre todo si están pensando en trabajar de esto. O si están pensando en crear sus propias composiciones para sus videos o sus películas. Así que bueno. Espero que este tutorial les haya servido. Si les gustó por favor no se olviden de ponerme un like ahí abajo. Compartir esto con sus amigos. Es muy importante. Si quieren que sus amigos editen bien tienen que ayudarlos. Así que enséñenles a editar a través de estos tutoriales. Y no se olviden de suscribirse para nuevos tutoriales todas las semanas. Recuerden que si quieren contactarse conmigo porque tienen alguna pregunta. O tienen algo por el estilo que quieran saber. Lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter o Google+. Para todo lo más tienen mi página web que es www.cepfilms.com Muchísimas gracias por ver este tutorial. Y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!